Es curioso el hecho de que los juegos de Monster Hunter estén directamente vinculados con la historia del gremio, ya que si nos remontamos a las primeras épocas del gremio, nos daremos cuenta de que el arte de cazar monstruos tuvo su origen en la aldea de Kokoto, siendo el jefe de la aldea el pionero en abatir a un monstruo que amenazaba la aldea, el Monoblos. Un monstruo que en ese entonces se le atribuía el poder de controlar la tierra y causar temblores que azotaban la aldea de Kokoto. Con esto y con la buena comunicación que tenía con Minigarde, la aldea de Kokoto rápidamente se fue llenando de cazadores. Sin embargo, tras el avisamiento del Yangaruga en el bosque y colinas, se cortó toda la comunicación con la ciudad principal, por lo que el jefe de la aldea estableció su propia sala de reunión en Kokoto para seguir recibiendo misiones del gremio sin necesidad de ir a la ciudad. De esta misma forma, múltiples aldeas crearon sus propias salas de reuniones, lo cual facilitaba a muchos cazadores de aldeas contactar con el gremio y aceptar sus misiones. También en aquella época podemos ver que las armas eran escasas y no había tanta variedad de armas como hoy en día. Armas como la espada y escudo o la lanza eran más utilizadas por la guardia real y por caballeros del gremio, ya que su principal tarea era la de apoyar a los cazadores y defender a los civiles. Dado su bajo daño físico, la espada y escudo y la lanza se ven potenciadas gracias al atributo elemental. La gran espada era el arma predilecta para los cazadores novatos. Junto con el martillo eran armas con una gran efectividad en la caza, pero requieren una enorme fuerza física para utilizarse. Debido a esto, tanto la gran espada como el martillo no aprovechan tanto el daño elemental, y su enfoque está más centrado en el daño raw. Las fallestas siempre han significado dos cosas. Gracias a su facilidad de uso, hasta un inválido puede utilizarlas, sin embargo requieren de gran experiencia para saber cómo sacarle máximo partido. Es por esto que muchos cazadores veteranos utilizan este tipo de armas, más no quita que cazadores novatos estén interesados en ser artilleros. Estas armas suelen ser las más versátiles, pusiendo tanto un buen daño físico como elemental. Haciendo un salto en el tiempo, años más tarde un grupo de escribas que investigaba a los dragones ancianos, estableció un refugio al norte de la región de Elde, en el punto exacto donde múltiples dragones convergían en sus migraciones. Poco a poco aquel ajentamiento creció y se convirtió en Dundorma, y debido a estar en un punto neurálgico donde más monstruos y dragones eran avistados, se convirtió en una de las ciudades más importantes para los cazadores, apodada también como la capital del gremio, gracias al servicio de avistadragones que se extiende por todo el continente principal. Es importante mencionar este salto de tiempo, porque no es hasta Monster Hunter 2 que se introducirían nuevas armas. La espada larga desarrollada en lejano reino Weaver se diseñó con el propósito de abatir más eficazmente a Weaver voladores y dragones ancianos. Su buena movilidad la vuelve un arma muy versátil, por lo cual funciona bien con o sin atributos elementales. Bajo este mismo concepto se desarrollaría el arco, enfocado en abatir y dar caza a los dragones ancianos. Esta arma se aprovecha mucho mejor elementalmente, ya que es el arco y no las flechas las que van imbuidas en esta característica. Muchos cazadores weaverianos tienen experiencia con este tipo de armas, ya que son con las que más familiarizados están. Por parte del reino de casa, sus mayores aportes fueron la lanza pistola y las espadas dobles, que buscaban ser una mejora de la lanza normal y la espada y escudo, siendo las duales mejor elementalmente que las espadas y escudo, y la lanza pistola teniendo más daño raw que la lanza normal. Estas armas fueron desarrolladas por herreros de Minegarde y se popularizaron por todo el mundo. Se cree que el cuerno de caza fue inventado por una tribu de cazadores cuyo chamán había estudiado las propiedades curativas de los cuernos de Kelvin, creando así también los cuernos curativos de defensa y ataque junto al cuerno de caza, que dependiendo de la calidad de los materiales, podía emitir sonidos que motivaban a los cazadores en batalla. Y pese a tener un balance perfecto entre raw y elemento, el cuerno de caza suele utilizarse a partir de las melodías que pueden tocarse con cada instrumento. Los cazadores que utilizan esta arma deben tener amplios conocimientos de música, por lo que el Grimio distribuye el libro de partituras entre los comercios asociados para todo aquel interesado en masterizar el uso de esta arma. Luego de que el cazador de Moga salvara a Chacha, es cuando el herrero de Moga le avisa que ha comprado unos planos de un arma al capitán de Largozi. Y con este origen tan misterioso es que obtienes acceso al hacha de espada de hueso. Aunque el Switch Axe vino del este, se dice que la Switch Axe de Frontier se basa en un modelo más antiguo del arma, que vino de la civilización antigua. El hacha de espada como característica en la tercera generación presenta los revestimientos. Están el revestimiento elemental, de poder, parálisis, veneno y dragón. Cada revestimiento implica un estilo de juego. Evidentemente, todo depende del enfoque de cada cazador. La efectividad del hacha de espada radica únicamente en la capacidad del cazador de equilibrar una ofensiva aprovechando los movimientos en el modo hacha y espada. Siendo una de las primeras armas que otorga a los cazadores un cambio tan drástico de movilidad en un modo u otro. El Glide fue concebido como un arma musical, de la misma forma que la Cornamusa, solo que con el objetivo de ser capaz de controlar pequeños neopterons para que atacasen por el cazador, o lo utilizan en una frecuencia de sonido específica. Sin embargo, la frecuencia solo parecía funcionar con un tipo específico de neopterons, de cabeza aserrada y redondeada. Estos fueron clasificados por el gremio como quincectos. A raíz de este vínculo con los cazadores, los quincectos fueron evolucionando al ser alimentados por los cazadores, desarrollando en el proceso capacidades elementales. Existe una anécdota en el gremio de que un cazador logró abatir a un Dalamadur utilizando solamente su quincecto. Desde entonces, se cree que el Glide posee cualidades mágicas. El Glide como arma tiene una ofensiva rápida, con la posibilidad de realizar ataques en salto, lo que resulta muy útil para cazar monstruos voladores, aunque la parte más importante de la ofensiva del arma es el Glide como tal. Los cazadores que utilizan esta arma parecen estar más enfocados en el quincecto y otro tipo de neopterons, por lo cual muchos entomólogos del gremio suelen utilizar esta arma. La hecha cargada comparte su origen con el de un héroe que utilizó esta arma en múltiples batallas. Tras masificarse su leyenda, múltiples réplicas se originaron alrededor del continente, naciendo así la Tunante, un modelo de hecha cargada destinado a la plebe, que mantenía sus reminiscencias nobles dado el origen de la leyenda. Los cazadores que utilizan esta arma siguen perteneciendo a un grupo reducido de la realeza y aquellos que son considerados los mejores cazadores del gremio. Por ende, se puede decir que la hecha cargada es un arma para la élite. La Tonfa se originó en Meseporta, siendo un prototipo experimental hecho a partir de unos planos recuperados de la civilización antigua. Es un arma muy inestable dado la potencia de sus ataques, y hay que estar reparándola constantemente. Por esto, la Tonfa se ha mantenido en un estado de prototipo y no ha sido sacado fuera del distrito de Meseporta. Solo los cazadores de nivel G tienen acceso a esta arma en el distrito de Meseporta, ya que, al ser un prototipo, aún su uso puede resultar complejo para cazadores más novatos. Pero se sabe que el guerrero de Meseporta tiene intenciones de masificar su producción una vez consiga un diseño más estable para esta arma. Esto también le puede ayudar al cazador a derribar al monstruo objetivo. Su uso todavía es experimental, al igual que la Tonfa, por lo que solo los cazadores más experimentados de Meseporta tienen acceso a esta. Pero bueno, ya con esto hemos llegado al final del video. Queremos dar un agradecimiento especial a los miembros del canal y a su aporte mensual. Muchísimas gracias a todos ustedes. Un agradecimiento especial también a Huellas, que se volvió miembro durante el stream de esta semana. También recuerda que si te gustó este video no olvides en dejar tu buen like, comentar y suscribirte para no perderte mis próximos videos del lore de Monster Hunter. Dicho esto, me estoy acordando de que me falta hacer el video del lore de los pantanos del mundo de Monster Hunter. Así que yo creo que ese va a ser el próximo video del lore, el cual me voy a poner a trabajar, no por lo pronto, pero sí, ya a futuro. Ahora sí que sí, dicho esto, me despido y les mando un besazo, un beso psicológico y no soy Dross, pero les deseo muy buenas noches. Nos vemos, hasta luego. ¡Gracias!